Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos con puntos de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador de la ciudad belgara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. Como todos los jueves tenemos una columna especial, esta vez columna de salud, como siempre estamos acostumbrados aquí, que nos acompañe algún especialista. Hoy tenemos dos por falta de uno. Los dos a las distancias, uno de Uruguay y otro de Argentina. Pero bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre abuso infantil. Pero antes le quiero dar la bienvenida a Jorge Patpateán. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos. Un gusto de estar contigo y con Janina también en conexión a Skype. Y estamos muy felices de poder tener esta instancia. Bueno, ya la presentaste. Esa es Janina Cosime, que está con nosotros. Bueno, es una vieja conocida. Aquí en este segmento del programa no la hemos tenido, pero sí ha trabajado con Victoria en varias oportunidades. Así que bueno, vamos a recibir a Janina. ¿Cómo estás, Janina? Hola, Carlos. Hola, Jorge. Hola a toda la audiencia. Un placer estar en este espacio compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros para poder tener esta charla y poder conversar sobre un tema muy delicado, Jorge, que es el abuso infantil. Vamos a hablar un poquito de este tema, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. También es un tema que tenemos que ponerlo a la conciencia del colectivo, de la sociedad. Y particularmente cuando hablamos del abuso, hacemos referencia, por lo menos en este programa, al abuso sexual infantil, ¿verdad? Y el abuso sexual infantil, como hoy vamos a describir, es un encuentro sexual que se comete a un niño ejecutado por un adulto. Y generalmente ese adulto tiene, por ser adulto, tiene una posición de poder. Y por otro lado, debemos de reconocer que es un acto no comprendido cabalmente por un niño, por una niña, por su incapacidad para consentir esta situación. Y eso hace que se constituya en un atentado violento a toda la estructura emocional, física, sexual, presente, futura de un menor. Y aquí se juega su futuro adulto en muchas circunstancias. Por eso hablar de este tema creo que es importante. Yanina también, seguramente, de su sesgo experiencial, va a contarnos algunas cosas que queremos compartir con los oyentes, con la teleaudiencia, con el objetivo de poder, en primer lugar, prevenir y, en segundo lugar, qué hacer frente a esta situación tan frecuente, donde sabemos que más del 20% de aquellos niños que se convierten en adultos, si miramos hacia atrás, han tenido por lo menos un 20%, algunas estadísticas dicen mucho más, algún tipo de abuso y particularmente algún tipo de abuso sexual. Así que este tema es de primerísima importancia, sobre todo para la prevención. Bueno, por eso mismo, Yanina, vos que sos especialista en estos temas, ¿qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es, bueno, como decía, una interacción sexual entre una persona que puede ser un adulto, pero a veces no lo es, a veces es un menor, digamos, otro adolescente, contra un niño o otro adolescente, donde el abusador está en una situación de poder, pero no solamente eso, sino que tiene la intención de tener placer y gozo o estimularse sexualmente él o terceros, ¿no? No es un accidente, es intencional. Es tan intencional que en general se premedita meses antes de poder concretarlo, porque con esto del consentimiento que decía Jorge, el niño nunca puede dar consentimiento, el adolescente tampoco, pero necesitan un sí. Sí, necesitan un sí, ganarse la confianza del niño y del adolescente y de los cuidadores para poder tener la oportunidad de cometer este delito y tener el sí. El sí que no tiene validez legal, pero sí tiene, digamos, tiene el poder de tener atrapado a ese niño, a ese adolescente porque dijo que sí, porque lo disfrutó, porque le gustó, porque se quedó, porque volvió. Entonces, bueno, hay distintas formas de abuso sexual infantil también, pero es importante eso, digamos, que no es un accidente, es premeditado. Por dos cosas, para no confundir lo que es lo que no es un abuso sexual infantil y porque por lo general es una de las excusas que pone el abusador frente a estas situaciones si es descubierto, ¿no? Que no era intencional, que no era un accidente, que apareció. Entonces, bueno, es importante marcar eso, que hay una intención de tener placer en esa persona o terceros. Bueno, y Jorge. Sí, no, para agregar lo que muy bien dice Janina, este sí, como muy bien explicó, tiene un proceso, que es un proceso lento, que es a través de lo que nosotros llamamos una manipulación, ¿verdad? Un proceso por el cual el adulto, a través de engaños, a través de halagos, a través de chantajes, a través de amenazas, a veces temores también, esto nadie lo debe saber, qué va a pasar si esto lo saben otras personas, el secreto es lo que debe deprimar. Y todo esto forma parte de un espectro de violencia psicológica muy importante, en donde hay un binomio allí, una simbiosis entre el abusador y el abusado, donde el abusado no sabe qué hacer y al final, al final, una de las situaciones que más tristes podemos experimentar es que termina gustándole, termina diciendo, bueno, pero a mí me gustaba que me toque, a mí me gustaba que me acaricie, a quién no le gusta que le regalen caramelos, que le acaricien, que le suban arriba de la rodilla, del muslo, pero eso, detrás de eso, hay una intención, ¿verdad? Muy bien dice Janina, es la intención de sentir un placer sexual a través de la manipulación a un ser que todavía no tiene la capacidad realmente de consentir y darse cuenta la gravedad de la situación a la cual está siendo perpetrado, ¿verdad? Por esa razón, esto es lamentable, esta es una situación que rompe toda la estructura emocional de un menor en el cual al principio no se da cuenta, pero al cabo del tiempo uno llega a la conclusión de que por qué esta situación y la culpabilidad y todas las consecuencias psicológicas, emocionales y aún físicas que esto acarrea, que se lleva muchas veces hasta la tumba, ¿verdad? Donde muchas mujeres, especialmente, a un hombre son, o varones, son también violentados, pero la mujer, no lo dice a nadie, pero se manifiesta a través de mucha sintomatología clínica desde el punto de vista físico y psicológico. Bueno, esto del me gustó, o del le gustó, bueno, es una de las trampas que tiene el abusado, digamos, porque el cuerpo está preparado para sentir placer, independientemente de quien lo toque, ¿no? Entonces, por ahí uno, cuando piensa en abuso sexual infantil, piensa en una violación en forma violenta, digamos, eso es lo que hace un desconocido, o es lo que puede llegar a terminar la relación abusiva entre el abusador y la víctima. Pero al inicio no es así, al inicio es con juegos, con roces, con toques, y esa es una de las herramientas que tiene el abusador para generar en el otro esa situación de culpa y vergüenza que lo tiene atrapado décadas, muchas veces, ¿no? A vos te gustó, pero ese te gustó es un gustó que en realidad no es buscado de parte de la víctima, porque no tiene la capacidad para poder decidir por eso. Por eso es muy importante que, me voy anotando, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con alguien, un niño o un adolescente, o una persona que lo ha padecido en su infancia, desculpabilizar, ¿no? Porque esto de haber sentido placer o de haber vuelto, tenemos que tener en cuenta que los niños siempre son vulnerables, pero por lo general el abusador detecta niños, detecta niños, que tienen una necesidad sobre todo afectiva, donde es como si pagaran el precio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto le da cariño, le da regalos, halagos, como decía Jorge, y después lo atrapa con esto, ¿no? O muchas veces inmolan para salvar a alguno de sus hermanos, porque también hay muchas veces esa situación, ¿no? Donde un día me contaba una chica que había sido víctima esta, decía, yo iba y le alcanzaba la cena a la persona que abusaba de ella, porque cuando yo no quería ir, mi mamá decía, bueno, va tu hermana, y la mamá no sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces decía, no, no, voy yo. Y el abusador le decía, viste, volvés porque te gusta, ¿no? No, es muy complejo, es muy delicado. En tu experiencia, bueno, en su experiencia, ¿es mucho más frecuente de lo que está estadísticamente? Sin duda, sin duda, sin duda, Carlos. Sí, los abusos sexuales son mucho más frecuentes de lo que a uno le parece, ¿verdad? O de lo que se pone en estadística, ¿no? Sí, una estadística, yo diría, un poco escueta y muy limitada, que dice que al menos un 20% de niños sufre abusos sexuales en su infancia. Al menos un 20%. Y se dice que casi un 50% de las mujeres en algún momento fueron abusadas, aunque no sexualmente, o violentadas psicológica o físicamente o sexualmente, casi en la mitad de los casos. Por eso, alrededor de esto hay una serie de mitos que debemos de desmitificar, ¿verdad? Los abusos sexuales infantiles son infrecuentes, es un mito, por ejemplo. Son infrecuentes. Ocurren exclusivamente en medios sociales y económicamente bajos o deficitarios. Eso es una mentira, eso es un mito. El abuso sexual siempre existió. El abuso sexual existe en todos los estratos de la sociedad. Y no solamente ocurre a niñas, no solamente ocurre a las niñas, también los niños pueden sufrir abuso sexual infantil. Y no todos los violentadores o los agresores son hombres. También hay mujeres. En el medio de prensa aquí en nuestro país, en Uruguay, en mi caso, ¿verdad? Surgió una noticia donde un niño, un puber de 12 años, llevaba a un compañero de clase a estudiar a la casa y lamentablemente la madre de ese niño, dueño de casa, aprovechaba de ese compañero que venía a estudiar a la casa del hijo de la dueña, donde la dueña abusaba sexualmente de una mujer, abusando sexualmente a un menor de 12 años. Quiere decir que esto sobrepasa un poco el binomio varón-mujer o hombre-niña, pero puede también verse en otros casos, aunque por supuesto son menos frecuentes. La gran mayoría de los abusadores son varones, pero se está dando en Interpol, según informa hace un tiempo, diciendo esto, que está aumentando el número de mujeres agresoras, abusadoras, y que lo asocian con el consumo de pornografía. Todo tiene que ver con todo. Y en cuanto a las cifras de abusos, hay distintas cifras, porque, bueno, tiene que ver un poco cómo el investigador toma el concepto de abuso, porque no dijimos de la cantidad, los tipos de abuso que hay. Entonces, conforme a lo que determine el investigador que va a investigar, puede ir cambiando las cifras. En algunas cifras dicen que 4 de cada 10 mujeres y 1 de cada 13 varones, y otras dicen que 1 de cada 8 varones. En Latinoamérica hay un estudio que dice que 6 de cada 10 niños en general es víctima de abuso sexual. Pero a mí me llamó un número la atención, porque hace 100 años que se investiga el abuso sexual infantil, solo 100 años. Y en los 100 años hay un número que nunca cambió, que es cuando encuestan a las personas adultas el 10% de las mujeres y el 20% de los varones adultos dice haber tenido algún tipo de contacto donde fue abusado sexualmente. Entonces, esa es la cifra que nunca cambió. Entonces, digamos, todo lo que se está haciendo en cuanto a prevención se ve que no alcanza, porque hace 100 años en la misma cifra. Y está bueno poder también determinar, definir qué es el abuso sexual, porque en la cabeza de las personas que no estudian abuso sexual infantil lo que hay es la violación. Pero hay muchas cosas que son abuso sexual infantil y que dejan huella en la psiqui y en la sexualidad de los chicos y las personas adultas después cuando ya son adultes que no son una violación, que tienen que ver, y ni siquiera hubo un contacto físico, ¿no? Hay que entender que mostrar el cuerpo desnudo a adulto o a un adolescente a un niño es abusivo. El pedirle que muestre su cuerpo es abusivo, es un abuso sexual. Hacerle sacar fotos eróticas sexuales, esto tiene que ver con el grooming, o la producción de material de abuso sexual infantil, que no se llama pornografía infantil porque no son actores, esos niños son abusados. También es abuso sexual y no hay contacto físico. Tener conversaciones subidas de todo, neuróticas, explícitas con respecto a la sexualidad, también es abuso sexual. Eso sin contacto. Y después hacer mirar por una fe a un niño, pedirle al niño que se mire por una fea con la persona que se quiere estimular, también es abuso. Y con contacto físico, el toque, el manioseo, el pedirle al niño que le toque los órganos sexuales a un adulto, con res, tocarle al niño o pedirle al niño que le toque a alguien más. Digamos, todo eso es abuso sexual, ¿no? Y, obviamente, la violación, la penetración anal, oral, vaginal, digamos, todo eso es evidente que es abuso sexual. Pero nos encontramos muchas veces con chicos que vienen y cuentan, por ejemplo, que el vecino le muestra su parte privada por la ventana a la niña y los padres, bueno, eso no lo toman como si fuera un abuso o, bueno, o lo naturalizan, bueno, no pasés por ahí. No, no, eso es abuso. Que en algunos lugares sea o no un delito. Que eso tenga o no una condena luego, pero no significa que no sea un abuso y que, digamos, se tiene que hacer algún tipo de intervención. No con esto revisado, ¿no? Pero, bueno, mínimo hablar con los chicos, hablar con la familia, evitar que esa situación vuelva a suceder. Bueno, ¿cuáles son esos indicadores para detectar un abuso sexual? Porque puede ser que el niño tenga, esté pasando por eso y no, los padres no sepan, ¿no? Sí, sí, creo que es importante la pregunta, Carlos. Primero, yo creo que hay que creerle a un niño cuando relata alguna situación que podamos sospechar un abuso sexual. A los niños hay que creerles. Esto muchas veces es opacado por la opinión de los padres que miran para otro lado. No digas eso del abuelo, no digas eso del tío. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? ¿No son inventos tuyos? Bueno, los niños en general no inventan sobre este tema. Al contrario, si nosotros vemos que un relato es consistente en el tiempo, eso denota que realmente hasta demostración de lo contrario es un abuso sexual. En segundo lugar, el conocimiento sexual inapropiado para su edad en determinadas situaciones puede ser algo que llame la atención. Yo me acuerdo en una vez una charla en una escuela y la directora que me dice mire, hace 32 años que yo soy maestra y los recreos no son iguales como antes. Me explicaba todo el tema de la violencia y la agresiva. Pero me estaba contando un caso de una vez una vez estaba en el recreo y dice bueno, terminó el recreo, formen fila. Formen fila, ¿no? Entonces los varones por un lado, las chicas por otro. Antes era así por lo menos. Hagan fila. Y un niño tenía la costumbre de que cada vez que hacía fila intempestivamente le apretaba la zona glútea con la zona genital de él. En vez de formar distancia entre el niño y el que estaba adelante se le acercaba y le apretaba los glúteos y le apretaba su cuerpo. ¿Esto era interpretado de qué manera? Bueno, en realidad para el niño era un juego. Era un juego. No era un abuso sexual. El niño no era un prematuro, un hipersexuado, un chico que tenía una patología sexual. Lo que pasa es que en la tarde alguien se lo hacía a él en la casa como un juego y él en la mañana iba y se lo hacía a un compañero de clase que estaba adelante. O sea, son muestras de sospecha que algo detrás de esa conducta inapropiada puede haber una situación de abuso sexual. Cuando el niño describe una situación detallada con nombre y apellido, con el lugar, las circunstancias, cuando relata ciertas cosas de otra persona que lo manipula, que le regala cosas, que le regala caramelos, cuando hay a veces también sentimientos de vergüenza. El chico se siente avergonzado, se siente cohibido, ya no estudia como antes, ya no rinde como antes. El chico que era extravertido, que jugaba, que corría, ahora se mete en la casa, no quiere hablar con nadie. Hay un retroceso en el desarrollo. Un chico que antes dominaba sus esfínteres, ahora no lo domina. Bueno, una serie de características que pueden ser indirectas, pero que pueden hacer sospechar un abuso sexual. Para dejar, hay signos que son directos, indicadores que son directos, y los otros que son indirectos, que como decía Jorge, nos llevan a abrir los ojos. Cuando un chico cuenta y dice que quien sea, para no poner un nombre, no importa quien sea, lo tocó, le hizo mirar, tuvo algún contacto físico, hay que creerlo. Lo que hay que evitar siempre es esto de la red y quincea, vamos a hacerlo, vamos a contar 80 veces, por ejemplo, nos sucede por ahí, si en una escuela bíblica o en la escuela misma o alguien, un niño cuenta, digamos, no hay necesidad de decirle, bueno, va a contarme a mí, ahora contáme, contáselo a la directora, contáselo a fulano, de acá, no, de acá, digamos, el niño cuenta y hay que creerle, preguntando lo mínimo posible, ¿no? para no invadirlo. No nos tenemos que sorprender también si el niño se desvice. Pero bueno, el relato, y bueno, sobre todo en Argentina, por ejemplo, el relato mismo obliga a la persona que escuchó el relato, al mayor adulto que escuchó el relato, a notificar a la justicia. Así de importante es el relato del niño. Sin más, sin buscar pruebas ni nada, yo estoy en Argentina, a mí un niño me relata, a un adolescente me relata, que alguien lo tocó, lo miró, le hizo algo, yo estoy obligada por la ley a ir y notificar a la justicia de esta situación. Quiero o no la familia, quiero o no el niño, digamos, así de importante es el relato. Otro indicador directo aparte del relato es, bueno, obvio, ¿no? El sangrado en el ano, en la vagina, o, bueno, tener alguna enfermedad de transmisión sexual, el niño no la debería tener, o ropa sucia, rasgada, bueno, otra cosa que nos puede, que es más indirecto, pero que nos puede también, bueno, el embarazo adolescente. Hay que ahí abrir los ojos porque muchos de los embarazos adolescentes, o los embarazos de niñas, sobre todo, tienen que ver con un abuso. Un paréntesis, no importa quién haya sido, digamos, no podemos dudar del relato del niño, por quién el niño dice que fue, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 75% o más de los abusos son perpetrados por un miembro de la familia o una persona muy cercana al niño o al adolescente. En Argentina, las estadísticas, y se comparan con las del mundo, solo el 3% de los abusos se trata de violencia sexual fuera del entorno del niño, que es una, al azar, ¿no? En la calle o en algún lugar. Todos los demás, más del 50% es conviviente el niño con su abusador, hasta el 75% familia muy cercana y el resto es algún líder cercano al niño, maestros, líder religioso, líder deportivo, entonces, no podemos dudar por quién el niño acusa de haberlo hecho, ¿no? Eso también. Y después, bueno, como decía Jorge, unos indicadores indirectos del cambio de conducta, el retraimiento, la hipersensualización, el conocimiento sobre determinadas cosas sexuales, y bueno, ahí nos tenemos que alertar. O cuando el niño empieza, como decía Carlos, bueno, a Jorge, a estar más introvertido o a estar, los adolescentes, cambiar la forma de vestirse, las mujeres, sobre todo, empezar a taparse, a estar más exasperadas, y bien la adolescencia se caracteriza por eso, pero hay una cuestión un poco más profunda, no querer estar con alguien, no querer recibir nada de esa persona, ¿no? Empezar a mostrarse de esa manera. Yo les digo siempre a los papás, bueno, estate en alerta, o a las maestras, ¿no? Porque puede significar un chico que era re buen estudiante o era súper sociable y ahora no lo es, o se encapricha, o pelea y demás en la escuela, a veces puede ser un abuso sexual, a veces puede ser que la mamá quedó embarazada, ¿no? Porque hay una cuestión de un cambio en su entorno que lo perturba, pero es para abrir los ojos y empezar a ingravar un poco más. Claro, hay temas que son muy delicados, ¿no? Pero muchas veces he escuchado o por lo menos he visto noticias y con otros especialistas de que, por ejemplo, a veces los adultos le dicen vos lo provocaste, ¿no? O es tu culpa, no hay que acusar a los niños por esas cosas, ¿no? Bueno, justamente, ese es un mito equivocado, por supuesto, un gran predicamiento popular que por ahí circula, pero que nosotros debemos saber que el niño no provoca a nadie, ¿verdad? Lo mismo que decir, bueno, el adulto no puede controlar sus impulsos sexuales ante la provocación de la niña. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Nuestros impulsos sexuales pueden ser controlados. Nosotros no dependemos de nuestros genitales para tomar decisiones en la vida, dependemos de nuestro cerebro de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, pero por último están los genitales. O sea que pensar con los genitales y tomar decisiones con los genitales es una equivocación y un mito que realmente no es el más adecuado. Lo mismo, por ejemplo, que algunos piensan, bueno, el alcohol es lo que me incentivó, muchos justifican una situación de alcoholismo o de tener una sustancia que lo indujo a ciertas conductas que no eran las más adecuadas cuando son denunciadas, pero en realidad debemos de saber que el alcohol no es generadora de violencia ni de abuso sexual, ¿verdad? Es un justificativo. Muchos justifican el abuso incluso en la violencia contra la mujer o el abuso intrafamiliar, no necesariamente el abuso sexual, pero el abuso intrafamiliar globalmente, muchos lo atribuyen al alcohol, ¿verdad? Y eso es un gran error. Por eso debemos de tener cuidado con estos conceptos y darnos cuenta que si hay un responsable, Carlos, si hay un responsable es el adulto. Jamás se le debe culpar a una niña o a un niño aunque le haya gustado. Yo he atendido casos, por ejemplo, de mujeres que me dicen pero a mí me gustaba lo que estaba haciendo, lo que me estaban haciendo. Y sí, yo le digo te gustaba pero si lo volvieras, si volvieras a vivir la vida, ¿tú aceptarías que tuviera contigo la misma experiencia? Jamás, jamás, porque ahora me di cuenta que en realidad fue un abuso sexual, aunque me haya gustado porque como muy bien dijo Janina, nosotros tenemos terminaciones nerviosas, tenemos estímulos en nuestro cuerpo que determinados frotamientos o toques o caricias o incluso la estimulación psicológica y emocional que una persona puede decir así a otra puede llevarnos a un momento grato, placentero, satisfactorio y hasta llegar a una situación de excitación, pero eso no implica que haya por medio una situación totalmente abusiva. El niño no puede provocar porque no tiene intencionalidad de encuentro sexual porque no lo conoce, por eso cuando un chico hace movimientos populadores o dibujo un pene o un acto sexual explícito, es un indicador directo de que ese chico lo ve o lo padece. A lo mejor alguien mira pornografía en su casa y por eso conoce, pero no hay forma de que lo pueda imaginar si no lo vio o lo vivió. Entonces, un chico no puede provocar porque no tiene esa intencionalidad y todo eso como decía Jorge que son excusas del abusador que pone para no ser encontrado culpado de su falta y de su delito, ¿no? Y también son los argumentos que usa para tener atrapada a su víctima en la violencia, en la culpa, en la vergüenza y poder someterlo porque la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo aguantó tanto tiempo? ¿Cómo no dijo? Porque la tiene atrapada con eso, ¿no? Con la mentira, con el me provocaste, con el a vos te gustaba y con todo eso. Son artilugios del abusador para poder tener atrapada a su víctima. Pero las víctimas, las niñas y los niños no provocan a nadie, son niños y se andan en calzoncillos gracias a mi al otro lado porque cuando son muy chiquititos y muestran sus partes no es para provocar a nadie, ¿no? Es por desconocimiento de lo que podrían provocar en otro. Por eso también muchas veces tenemos que cuidar a los adolescentes de lo que muestran pero no porque ellos tengan una idea cabal de lo que pueden generar en el otro. Por eso mismo hay que cuidarlos. Pero no, los niños no provocan a nadie. Somos los adultos siempre los responsables. Y detrás de esto también creo que es importante perdóname Carlos pero digo me parece importante señalar que detrás de esto siempre hay una persona que tiene una disfuncionalidad sexual, ¿verdad? Y una de ellas es por ejemplo la pedofilia, ¿no? Esa atractividad que muchas personas o adultos sienten por los niños donde su estimulación sexual llega solamente a través del contacto sexual erótico visible o por contacto como muy bien explicó Janina en sus diferentes variantes hacia un menor porque esa es la excitación sexual que produce. Por eso muchas de estas personas se dedican a tareas infantiles ¿verdad? O son líderes o son profesores o son maestros o son profesores de educación física maestros líderes de niños y bueno qué peligro que es fíjate qué peligro que constituye esto donde potencialmente inconsciente o conscientemente se busca una profesión que hayan niños con el propósito de satisfacer una parafilia es decir con el propósito de satisfacer esa necesidad erótica de lograr un orgasmo a través de tener una relación sexual con un niño entonces eso es tremendamente peligroso ¿verdad? tremendamente peligroso donde hay que realmente bueno como muy bien dijo Yanina hay que hacer la denuncia policial ¿por qué? porque hay que salvaguardar no solamente a ese niño a esa familia sino lo que puede venir después porque el agresor donde no encuentre un niño va a buscar a otro va a buscar a otro esa satisfacción la va a tener a través de este niño de aquel o del otro entonces es una cadena que no tiene fin a no menos que se corte a través de los mecanismos penales es importante eso también porque es como en el ciclo de la violencia cuando es atrapado en lo que hizo y ya no le quedan excusas ni explicaciones esto del arrepentimiento si estoy arrepentido no lo voy a volver a hacer no les tenemos que creer lamentablemente está estudiado no porque yo sea una persona no perdonadora una cosa esto también en los ámbitos religiosos sobre todo son dos canales distintos una cosa son las cuentas con Dios esa persona no se merece el perdón de Dios como no me lo merezco yo por las faltas que haya tenido y Dios lo puede perdonar pero ese es un carril ese es un carril esa persona con Dios pero no lo demás lo demás lo legal la protección del niño sobre todas las cosas ¿por qué? porque está estudiado que por lo general no se arrepienten el arrepentimiento no es sincero y reinciden por eso en otros países cuando son reincidentes no vuelven a poder integrarse a la sociedad no los liberan tienen cadenas perfectas ¿por qué? porque protegen a los niños porque en las cárceles se portan bien por decirlo de alguna manera porque no tienen niños entonces tienen buena conducta en nuestro país pasa esto tienen buena conducta en la cárcel y los liberan prontamente porque no cometen delito claro pero vuelven a la sociedad y lamentablemente vuelven a cometer el mismo crimen con otros niños porque porque no no hay no hay una sanidad son muy pocos está estudiado no lo digo yo los que pueden no reincidir en esto y muchas veces esto del silencio de creer que guardan a la víctima porque de la vergüenza o que pueden hacer un mayor daño porque cuando yo me encuentro con familia dicen no pobre no la quiero hacer pasar por esto ¿no? quiere hacer la denuncia y si no el daño ya se hizo el daño se hizo cuando la persona el otro abusó ahí está hecho el daño ¿no? al contrario digamos el hecho de poder y denunciar muchas veces los niños lo único el único momento de sanidad que han tenido es que los padres le creyeron e hicieron la denuncia después a lo mejor la persona no fue ni pereza pero no importa al niño fue suficiente que los padres le creyeran y lo protegieran y hicieran la denuncia para empezar su proceso de sanidad entonces no nos tenemos que confundir en este sentido no le hacemos mal al niño por ir a denunciar o porque se sepa o por contarlo sí si lo hacemos contar 80.000 veces eso no está bien pero no protegemos al niño cuando no denunciamos sino que protegemos al abusador para que siga haciéndose de otras víctimas por el tiempo un abusador puede llegar a tener a más de 300 víctimas en su vida si no es atrapado entonces no podemos proteger al abusador totalmente sí en nuestro país por ejemplo en el Uruguay Janina nosotros tenemos todo un protocolo para los policías por ejemplo una guía donde los policías son formados y están prohibidos fíjate justamente para evitar lo que tú decías la revictimización ¿verdad? de ese niño un policía tiene prohibido interrogar a un niño cuando recibe una denuncia un policía tiene prohibido interrogar a un niño cuando hay una denuncia de abuso sexual ¿por qué? porque no es el carril correspondiente tiene que ir a fiscalía tiene que haber una especialización con un equipo especialista de personas que se dedican a este tema lo mínimo posible no entre en un ambiente judicial y la denuncia acá por lo menos siempre es anónima siempre es anónima se puede hacer en nombre de la institución si es en una escuela o se puede hacer a nivel personal una tía un tío una hermana puede decir bueno mire esta situación puede presentarse en la comisaría puede presentarse pero los carriles son otros el niño se trata de re-victimizar lo menos posible por supuesto hay todo un protocolo donde se ha estudiado este tema y evidentemente como tú dices tenemos que tenemos que cortar el ciclo ¿verdad? y en cuanto a lo que decías del arrepentimiento es tan importante lo que tú decías que esto se ve también se ve también en la violencia contra la mujer ¿verdad? cuando el hombre el hombre es descubierto el hombre violento es denunciado descubierto el hombre se arrepiente ¿pero de qué se arrepiente? se arrepiente primero de ser descubierto y en segundo de no tener abajo a ese niño o a esa mujer entonces todo el conglomerado de situaciones que va a producirse en ese adulto es pseudo arrepentirse tratarse dejar de tomar alcohol si era religioso ir a la iglesia mire como cambié mire como estoy cambiado ¿por qué? porque la intención es que vuelva esa víctima a estar debajo de él hasta el momento que no lo está y está en una posición igualitaria esa persona va a ser una manteca y va a hacer todo lo posible para volver por eso el arrepentimiento hay que tenerlo como tú muy bien dices hay que tenerlo con muchas pinzas y decir ¿se arrepintió de qué? esto es como una infidelidad ¿verdad? cuando el hombre se arrepiente o la mujer se arrepiente de ser infiel ¿se arrepintió de qué? ¿se arrepintió de ser infiel o se arrepintió de dar pistas por las cuales su cónyuge se dio cuenta que él era infiel? bueno hay que tener cuidado con ese pseudo arrepentimiento y sobre todo en los ámbitos religiosos porque también por supuesto que sí en el ámbito religioso es donde a lo mejor más nos equivocamos no creo que haya mala intención no estoy equivocando eso pero si muchas veces nos equivocamos y exponemos a la víctima a hacer vuelta digamos de nuevo a ser atrapada por su victimario y peor donde va a guardar aún más silencio porque no la protegieron entonces las palabras es como la crónica de una muerte anunciada ¿no? las palabras del victimario del abusador que le decía nadie te va a creer no vas a poder escapar de mí te va a dar vergüenza bueno vos me provocaste todo esto ¿no? todo va a flotar se van a morir de hambre porque yo soy todas estas cosas lo dicen yo soy quien sostiene la casa tu mamá se va a morir todas esas cosas terminan resultando ser ciertas entonces si una vez denunció contó y en lugar de ser protegida le dicen que tiene que perdonar o dudan de su palabra y la vuelven a casa con su abusador sabe que está atrapada para siempre ¿no? o eso es lo que cree entonces nosotros tenemos que evitar eso tenemos que separar por eso en el ámbito religioso hay que separar una cosa es la persona que se arrepiente frente a Dios y demás pero bueno todo lo demás hay que hacerlo con la víctima hay que denunciar y bueno si va preso lo acompañaremos a prisión pero no pero no podemos desproteger a la víctima y mucho menos poner a otros ¿y cómo cómo podemos prevenir estos temas de abuso sexual infantil? ¿cómo lo podemos prevenir en el hogar? en la casa hay que ser claro con los niños en cuanto a la parte sexual que tengan claro qué parte se puede tocar qué parte no se puede tocar llamarlas por el nombre para que los niños también puedan estar atentos a esto sí por supuesto Carlos lo que tú decís es cierto el niño debe conocer su cuerpo en primer lugar debe conocer sus regiones genitales y las debe conocer con sus nombres y apellidos con sus terminologías correctas y debe saber que el chico tiene partes íntimas o privadas que nadie puede ni mirar ni tocar si alguien quiere y que le pertenecen a él esas partes íntimas y el niño va a decir o la niña va a decir cuáles son las partes íntimas mamá o papá aunque yo digo papá pero el papá es algunas estadísticas Janina que manejamos aquí dicen que el 85% de los abusadores sexuales son los padres biológicos los padres biológicos fíjate de qué estamos hablando cómo vamos a hacer prevención si el mismo padre es el que más abusa sobre la vida de un niño pero supongamos que las cosas están bien bueno los padres tienen que hablar de este tema y hay partes que solo le pertenecen a él cuando el niño pregunta mamá o papá cuál es mi parte íntima son aquellas que se tapan que se cubren cada vez cubrimos menos cosas pero las partes que se cubren son las partes íntimas que nadie puede tocar y si alguien quiere tocarte si alguien quiere mirarte bueno me lo tenés que decir porque en estas cosas no hay secretos en estas cosas no hay secretos yo te voy a entender tú contámelo tú decímelo quien quiera mirarte quien quiera tocarte esas partes que son tuyas y que no le pertenecen a nadie más me lo tenés que contar esa es una de las formas ¿verdad? Yanina si tú querés continuar con alguna otra pero por ejemplo sí adelante la prevención tiene que ser transversal tiene que participar todas las personas esto que yo les decía que el 10% de los hombres 20% de las mujeres adultas manifiestan hace 100 años que son víctimas de abuso un montón de programas de prevención destinados a enseñarle a los niños estas cosas pero bueno diría la profesora esto no es suficiente evidentemente no es suficiente tenemos que entender que los adultos somos los responsables de prevenir el abuso sexual infantil así como el único responsable en el abuso es el adulto el abusador o bueno en el caso de los adolescentes hay que ver si no un uso reactivo porque de que ha sido víctima de abuso y por eso manifiesta de esa manera o no igual hay acá igual hay que notificar a la justicia por más que el niño no vaya el adolescente no vaya a preso sino para hacer una intervención para evitar que sea un abusador en su adulte si tenemos que tener en cuenta que toda la sociedad debe intervenir en la prevención del adulto infantil por eso se proponen programas de prevención concientización e intervención para adultos en la sociedad en general en las iglesias en las escuelas y en las familias y las familias es la mayor preventora más allá de que está bien la mayor cantidad de abusos cuando hay una denuncia los abusadores por lo general son intrafamiliares no podemos decir que todas las familias son abusadoras digamos todo lo contrario una familia fuerte y sana va a ser la mayor preventora no solamente de abuso de asociación infantil sino que de un montón de riesgos en el chico y de violencia o de exposición con mucha riesgosa en la adolescencia ni hablar que va a sacar de su seno adultos estables funcionales para la sociedad depende de la calidad y la fortaleza de la familia la sociedad que vamos a tener entonces intrafamiliar que hay que hacer estimular la autoestima de los chicos estimular la autonomía de los chicos por ejemplo que desde muy topra en edad no solamente sepan ni ver si lavarse sus zonas públicas y privadas que deben así como la mano se llama mano la vulva se llama vulva y el pene se llama pene digamos no solamente eso sino que estimular la autonomía en cuanto a todo a bañarte solito a poder poner un plato a poder armar su cama todas esas cosas parece que no tienen relación pero un chico que se da cuenta que puede hacer cosas por sí mismo es un chico que se siente seguro es un chico que te va a tener una sana autoestima va a desarrollar una sana autoestima y es menos probable que sea víctima del chantaje y de la manipulación de un abusador la comunicación como decía Jorge pero la comunicación digamos un chico que se sabe escuchado que sabe que es importante lo que tenga para decir que hay un espacio donde todos podemos hablar ese chico va a saber que en su casa puede hablar y puede contar y pase lo que le pasa aun cuando sospecho se siente incómodo con alguien no va a estar juzgado por eso va a estar entendido es una forma de prevenir el abuso sexonistático a veces hay familiares que no lo pueden ver pero lo pueden ver por algunos indicadores por ejemplo cuando un niño no se quiere quedar con un tío ¿no? por algo no se va a quedar es sencillo por algo no el tema es cómo miramos a los niños a los chicos los miramos como casi personas esa es la realidad entonces no lo vemos como personas y lo digo como profesional y lo digo como cristiana no nos vemos como personas completas en desarrollo tenemos que aprender a ver que ese niño no importa el tamaño que tenga es una persona completa que está en desarrollo que no sacó afuera todo su potencial pero es completa es imagen de Dios completamente y debe ser valorado respetado y tratado con dignidad entonces si ese chico no se siente cómodo con alguien debe ser respetado no tiene el derecho de ser mal educado pero sí de ser respetado y empezamos a preguntar por qué a lo mejor no hay una situación de abuso sexual a lo mejor hay un maltrato o una forma efectiva del trato o algo que lo atemoriza entonces tiene que ser respetado y esto tiene que ver con la asertividad que es otra forma digamos es otro otro tip para desarrollar para prevenir el abuso sexual infantil desde la familia y la asertividad es esto la capacidad de poder decir me gusta o no me gusta quiero o no quiero con firmeza y con respeto y ser respetado entonces a veces los padres somos incoherentes ¿por qué? porque le decimos las zonas de las zonas privadas son privadas nadie las tiene que ver y el baño es un lugar privado y entramos y salimos del cuarto de baño cuando los chicos están en el baño se están bañando como si nada fuera entonces somos nosotros incoherentes entonces damos un mensaje que no es claro y los chicos terminan no entendiendo o confundiéndose o esto del tío ¿no? bueno nadie te puede es tu cuerpo vos no tenés que dar un beso ni hacer nada ni nadie se puede acercar a vos y vos sin tu consentimiento si vos no querés ¿no? y viene el tío y el nene no quiere saludar ¿no? y tira la mano por ejemplo no, dale un beso y no, dale un beso y el tío te trajo un caramelo y no seas mal educado entonces ¿dónde está el que su cuerpo tiene que estar respetado? ¿no? lo mismo hace después el abusador que a veces la mayoría de los pasos es intrafamiliar ¿no? entonces si al tío los padres obligamos al tío o a quien sea a darle un beso porque trajo un caramelo o porque es el tío y lo sometemos a ese tipo de situación ¿por qué después nos sorprendemos cuando el chico se dejó de tocar o se dejó mirar porque alguien se lo pidió a cambio de un caramelo o porque tiene una relación ¿no? uno de los factores de riesgo más importantes en el abuso sexual infantil son los métodos de crianza claro así que tenemos que empezarnos a pensar tenemos que empezar a pensar cómo educamos a nuestros hijos sí qué bueno todos estos conceptos que estás dando Janina yo agregaría dos subpuntos más que se me están ocurriendo mientras tú estás diciendo ¿no? una por ejemplo tiene que ver con con el baño con los chicos ¿no? muchos dicen bueno yo me baño con mi hijo para que mi hijo me vea mis genitales o para que él sepa lo que es ser un hombre cuidado cuidado la privacidad también va con no demostrar mis genitales delante de un niño porque si él tiene partes privadas que nadie puede tocar ni nadie puede ver yo también tengo partes privadas que nadie puede ver y nadie puede tocar entonces si todo es desnudez y todo nos podemos bañar juntos porque acá somos todos queridos y amados unos a otros bueno hay que tener cuidado con eso ¿verdad? por un lado eso y por otro lado tener una actitud crítica también y de cuestionamiento frente a los adultos no todos los adultos son buenos y los niños lo deben saber no es porque ser adulto hay que tener una obediencia ciega no no tened cuidado no todos los adultos son buenos cuando el profesor dice algo cuando la maestra dice algo cuando el profesor de educación dice algo vamos a cuestionar a ver si ese algo es bueno o es malo y llega un momento que a los niños no se les puede decir que todas las personas hacerle caso porque es un adulto el niño debe saber que hay adultos que no tienen buenas conductas ni buenas intenciones y eso lente y paulatinamente también forma parte del espectro preventivo en cuanto al abuso sexual ¿verdad? por eso yo he hablado hoy que a veces no hay abuso pero digamos deja una huella ¿no? ver el cuerpo no un adulto exacto no tiene la intención de tener plazar con eso pero deja una huella en la mesa muchas veces son imágenes que no se pueden borrar ¿no? no a nosotros pasaba en el club nuestro hijo desde muy chiquititos y mi marido un hombre muy presente un papá muy presente y iba al vestuario ¿no? y le llevaba a mi hijo una toalla a la altura de los ojos porque él era muy chiquito tenía 6 años porque había hombres adultos que andaban desnudos y salían los chicos de natación andaban desnudos casi rozando a los chicos porque el hogar era muy pequeño y decían bueno no hay una no hay una cuestión de abuso en el cuanto que había una intencionalidad porque no se veía eso él me dice yo observaba y no se veía eso pero el el miembro viril de un hombre adulto pasándole por la cara a un niño no está bueno digamos eso deja una impresión en el niño ¿no? entonces bueno tenemos que revisar algunas cosas porque a veces queremos hacer el bien y no lo hacemos 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 mal y las prácticas autoritarias lo que hacen es quebrar la voluntad del niño entonces si nosotros sometemos al niño y quebramos su voluntad después nos sorprendemos nos podremos sorprender cuando esa voluntad fue inexistente quebrada por un conocido que le pide algo que hacer si está acostumbrado a hacer eso a hacer un objeto que satisface las pretensiones de su padre o quien sea que está en posición de autoridad por eso son cosas que tenemos que revisar como adultos ¿qué hacemos? ¿no? esto de la autocrítica sobre todo bueno muy bien gracias por este rato a Yanina que es educadora sexual en prevención de tratamiento de violencia en sexualidad y género te damos gracias Yanina por la participación gracias por estar con nosotros y bueno te vamos a convocar en algún otro momento para seguir hablando de estos temas ¿te parece? vale muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este espacio muchas gracias Jorge por habernos invitado Carlos a los dos por estar acá muchísimas gracias para servirle bueno Jorge nos reencontramos prontamente ya estamos cerrando el año pero el año que viene vamos a estar trabajando sobre estos temas ¿te parece? un gusto a lo largo del año estar contigo Carlos y por supuesto hoy con Yanina un privilegio gracias gracias y nos reencontramos pronto 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 y nos reencontramos pronto